Una copa, un vino y un destro, un corredor criminal del destino Con los ojos que todos temieron, los que siempre se dieron cariño Solo ha sido un caña en el remedio, se desierran la pasie o el río No sabían que no se alemanos, hasta mucho después de este Como pocos del mundo se amaron, porque fue su destino y su suerte Para ya no seguir en su trago, decidieron el factor de muerte Son culpables los padres más pobres Que jamás merecieron ser hombres, van por ahí engañando mujeres Llegan a sus hijos del ronde, yo lo entiendo porque no se pueden Antes que hagan las gratificaciones Yo también soy la hija de Jaé Yo también soy la hija de Jaé Yo también soy la hija de Jaé Mi padre, mi padre, mi padre, ni lo he conocido Creo que debes de ser un cobarde De los muchos que a mí no han debido Son culpables los padres más pobres Que jamás merecieron ser hombres Van por ahí engañando mujeres Y de ganar sus hijos el hombre Yo no entiendo por qué no se mueren Antes que hagan nuevas difresiones